Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Romanos capítulo 1 versículo 20 dice Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Aquí encontramos una poderosa manifestación De la palabra de Dios para el hombre Aquellos que dicen que Dios no existe Aquellos que tienen excusas Aquellos que se autoproclaman ateos Aquellos que son necios Y consideran la existencia de Dios como algo irracional Quiero decirle que todo lo que Dios ha creado Lo invisible como lo visible Ha sido creado por él y para él Su eterno poder se manifiesta a través de la naturaleza De las cosas creadas del hombre Del cielo, de la tierra De todo lo que podemos ver con nuestros ojos Miramos la manifestación y el poder de Dios Es importante que usted y yo Podamos reconocer las cosas creadas por Dios Y no tengamos excusa de nada Dios le bendiga Este es el versículo del día